Aumento en las asignaciones familiares y en las pensiones sociales. El gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, dispuso que la asignación familiar por hijo sea de 902 pesos, lo que representa un aumento del orden del 40%. También anunció que las pensiones sociales llegan a los 2.370 pesos, alcanzando así un incremento del 35%. Por lo menos queremos dar signos y no que quede solamente en palabras. Esto de defender, de proteger el que tiene trabajo y de generar las condiciones para que haya más trabajo. Quiero anunciar que a partir de mañana se establece un incremento a la asignación familiar por hijo, fijándose el beneficio en la suma de 902 pesos, lo cual representa un incremento del 40% sobre el importe vigente. Por otra parte, y también a partir de mañana, se fija el beneficio de los pensionados de institutos de pensiones sociales, de la ley 482, en la suma de 2.370, lo que representa un incremento del 35% sobre el valor vigente. Dichos aumentos serán a partir del mes de mayo. Esto es un esfuerzo más que hacemos desde el gobierno para tratar de acompasar las decisiones políticas de la macroeconomía que hasta hoy han beneficiado al sector que más tiene.